Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Oye, días finales, ya falta muy poco para conocer quién es el ganador o ganadora de su primer carro, gracias a Sofrito Campolor. Nace de mi tierra en Puerto Rico, Sofrito Campolor, el sabor a campo y la familia, échale Sofrito Campolor, el primer sofrito en polvo, fácil, natural y duradero. Oye, ya estoy listo, tengo aquí a John con nosotros, pero antes quiero enviar un saludo y la bienvenida que va a estar con nosotros en nuestro nuevo programa, en nuestro Morning Show, que va a estar El Gato, va a estar Ivonne Orsini y está con nosotros, bienvenida a la familia de Telemundo, Zoela Boy, bienvenida. Zoela Boy va a estar con nosotros todas las mañanas para llevarle toda la información a ustedes. Bienvenida, Zoela Boy, gracias. Bueno, John, bienvenido nuevamente a Puerto Rico, Gana. John tiene 16 años, vive en San Lorenzo, en Cerro Gordo, estudia allá en la Escuela Superior, en la vocacional de San Lorenzo. Y estás cogiendo un curso para ser arquitecto y tienes todas las clases y hasta ahora no has fallado. Así que, John, ¿cuánto tiempo estás estudiando? ¿Diario estás estudiando? Sí, diario. ¿Cuánto tiempo, cuántas horas, cuánto tiempo le da? Tres, cuatro horas. Tres, cuatro horas estudiando. ¿Con razón? Mis amigos, pero, ajá, pero es que así es que es, y en la vida es así. Muy bien. O usted quiere llegar a un sitio y es, ah, sí, estoy aquí, yo soy bonito y ya me llevo el carro, ¿no? Hay que meter mano, como en todos los trabajos, como en todos los lugares, hay que enfocarse y meter mano y echarle resto. Así que, John está trabajando para llevársela allí. John, buena suerte. Gracias. A la primera pregunta de esta noche. ¿A qué hace referencia el término arrolete? A, mucha cantidad. B, a poca cantidad. A, mucha cantidad. Y eso es... ¡Correcto! John. El que no falla. Viene directo. ¿Cómo se llamaba la parálisis momentánea que le ocurría al chavo del ocho cuando se asustaba? A, patatús. A, patatús. B, garrotera. B, garrotera. Le daba la garrotera y eso es... ¡Correcto! Tiene 20. Tiene 20. ¿Quién la pega allá en la sala de su casa? Vamos a ver, señora, señor Juegue con nosotros, próxima pregunta ¿Qué relación de parentesco Tiene Diego Torres Con la actriz y cantante Ángela Torres? A, tío y sobrina B, hermanos A, tío y sobrina Tío y sobrina Correcto, tío y sobrina Wow Próxima pregunta ¿En qué parte del automóvil Hay un cigüeñal? A, en la rueda B, en el motor B, en el motor Y eso es correcto En el motor Próxima pregunta El que está perfecto hasta ahora Correctas todas John ¿Cómo se llamaba El conductor del programa El show de las 12? A, Edi Miró B, Héctor Marcano A, Edi Miró Edi Miró Y eso es Correcto Edi Miró Que era en este mismo estudio El show de las 12 Mira, aquí están los técnicos Que estuvieron para ese tiempo Y obviamente que estaba ahí Hector Marcano Saludos a nuestro amigo Héctor Marcano también Aquí, aquí era el mismo show De las 12 Entonces las orquestas La ponían la parte Un poquito más para atrás Y aquí estaba ahí mismo El público Y entonces aquí estaba La comedia y toda la cosa ¿Verdad, Félix? Aquí está Y Marcano también estuvo por acá En el estudio 8 Excelentísimo Héctor Marcano Saludos Y excelentísimo Edi Miró John Vamos al mambo Próxima pregunta Última ¿Cuál de las siguientes plantas Se frota sobre la piel Y tiene un efecto refrescante Si sufro quemaduras por el sol? A, Lirio Ve, Aloe Vera Ve, Aloe Vera Ve, Aloe Vera Y eso es Correcto Aloe Vera John, sigue estudiando Nosotros vamos a una pausa Vengo rápido No se vaya nadie Este Puerto Rico gana Sigue votando por tu bailarín En Telemundo PR.com No te vistas que no vas Ahora que estamos en Navidad No te vistas que no vas Voy y saludo y vuelvo ya No te vistas que no vas